Coca-Cola y European Partners de inicio es el socio embotellador del sistema Coca-Cola en Europa Oeste. Como sabéis, somos dos empresas distintas, la compañía Coca-Cola y, por otro lado, Coca-Cola y European Partners. El embotellador se creó en el año 2016, fruto de la integración de varios embotelladores a nivel europeo y con el objetivo, claro, de ser el mayor embotellador del mundo por ingresos. Desde el inicio de la creación de Coca-Cola y European Partners tuvimos, claro, estos valores que demanda la sociedad. Y tenemos claramente como misión y como visión la generación de beneficios para nuestros accionistas, para nuestros empleados y para la sociedad. Y, por ello, en el año 2017, junto con The Coca-Cola Company, es decir, el sistema, firmamos un acuerdo de sostenibilidad. El programa Avanzamos, lo firmamos y lo hicimos público con nuestros inversores y que se basa en seis prioridades estratégicas. Sobre el clima, actuamos sobre el clima, actuamos sobre nuestros productos en la reducción de azúcar, actuamos sobre el medio ambiente, actuamos sobre la sostenibilidad en toda la cadena de suministro, actuamos sobre los envases, que están de moda hasta ahora, y actuamos sobre la sociedad. Y es en ese punto, es en ese pilar estratégico donde claramente nos definimos y queremos ser un agente del cambio. Queremos promover el cambio en las comunidades en las que operamos y con nuestros empleados. Y ahí es donde hemos hecho compromisos tanto a nivel externo, es decir, con las comunidades en las que operamos y con proyectos con los que trabajamos con una manera intensiva de empoderamiento de mujeres y de jóvenes. Y también en el lado interno, como os decía, para nuestros empleados es un compromiso que lo hemos hecho público y que queremos tener el 40% de mujeres en posiciones directivas en el año 2025. Este objetivo claramente es retador. Los dos, la empleabilidad de mujeres con el proyecto Gira Mujeres, que es el que os comentaba, estamos ya en estos momentos en la tercera edición, ayudando, acompañando con temas de formación y empoderamiento ya a más de 11.000 mujeres en España. En el programa Gira Jóvenes, lo que estamos haciendo es sesiones formativas para jóvenes que están en zonas y en riesgo de exclusión en Madrid, Barcelona y Sevilla. Llevamos ya cinco años trabajando en ello. Estamos trabajando con más de 4.000 jóvenes y con más de 300 horas de formación para estos jóvenes. Pero bueno, supongo que como directores y directivos del área de personas y de recursos humanos, lo que os apetece también es conocer qué estamos haciendo con este compromiso que tenemos de acometer y llegar a tener un 40% de mujeres en nuestras posiciones directivas. Lo que hicimos, lo que empezamos es mirar cómo estábamos, entender cómo estábamos, hacer un claro diagnóstico de cuál era nuestra compañía y mirar y proponer tres claras áreas de acción. Por un lado, sabemos que para llegar a este compromiso tenemos que incorporar mujeres, es decir, trabajar sobre nuestros programas de reclutamiento, hacer que nuestra selección sea la más claramente enfocada al género, al género menor representado, que en este caso es el género femenino. Por otro lado, trabajamos en la promoción, en todo el tema de promoción de nuestras mujeres, lo que llamamos construir el talento de mujeres para que vayan creciendo. Y el tercer punto es el compromiso de la dirección, el compromiso de que esto lo tenemos que acometer y tenemos que llegar a ello. Con estas tres iniciativas, que serían adquirir el talento, promocionar el talento y formarlo y prepararlo y retenerlo, aunque retener no es la palabra, es motivarlo, creemos que vamos a poderlo conseguir en los próximos años. En el primer año de funcionamiento hemos conseguido ya incrementar un 6% de mujeres en posiciones directivas y este año, lo que llevamos de este año, llevamos ya un punto porcentual también más, con lo cual vamos en el camino. No obstante, hablamos de género todo el rato, pero nuestro objetivo es crear una cultura inclusiva y, como dice nuestra presidenta Solda Orella, queremos reflejar internamente en nuestra compañía la sociedad a la que servimos. Y la sociedad a la que servimos claramente está formada por minorías, no es el caso de género, el género no es una minoría, pero seguimos hablando de diversidad de género porque todavía sigue poco representada en los órganos ejecutivos, pero hay otras dimensiones en las que nos enfocamos. La dimensión generacional, claramente, Ángeles, hasta ahora llevamos mucho tiempo hablando de los jóvenes, hablando de los millennials, pero creemos que ha llegado el momento de dejar de pensar que son los únicos a los que tenemos que comprometer y tenemos que despertar a estas personas de más de 50 que tienen que seguir siendo y formando parte de los ejecutivos de nuestra compañía. Trabajamos claramente en temas de género, como os decía, en temas de formación, en temas de mentoring, que al final el acompañamiento para ayudar a que estas mujeres sigan en la compañía y sigan creciendo es de las pocas herramientas que hasta ahora consideramos únicamente con efectividad en el corto plazo. Trabajamos en una de las iniciativas que mejores resultados nos han dado este primer año, es un acuerdo que hemos hecho con las firmas de selección de directivos o con incluso las firmas de selección con las que trabajamos, y es un acuerdo de que por lo menos el 40% de la lista larga de candidatos que nos presentan es de cada género. O sea, queremos tener un 40-40-20 en la representación de las listas largas. Esto nos garantiza que, aunque a veces se nos retrasen algunos procesos de selección, por lo menos en la lista tenemos posibilidades de incorporar y de seleccionar tanto hombres como mujeres valiosos para la posición. Trabajamos mucho en la discapacidad, no solo porque la ley así lo requiere, sino porque creemos que es muy importante conseguir incorporar a estas personas que tienen una diversidad funcional o que tienen otras diversidades distintas y que tienen que aportarnos valor, puesto que es algo que necesariamente en la sociedad está y que tenemos que dar servicio desde nuestra compañía. Y luego después también estamos empezando a hacer iniciativas mucho más de networking para aquellas dimensiones que son difícilmente medibles. Hablamos de la dimensión cultural, que el origen cultural o el origen por geografía es más fácilmente medible, pero la realidad es que hay ciertas minorías étnicas que, aunque todavía no están tan representadas en España, en otros países con los que trabajamos sí que ya tenemos una representación muy alta. Y ahí sí que es un trabajo intensivo el que tenemos que hacer, puesto que está claramente demostrado que el business case de trabajar con minorías étnicas es directamente proporcional a los resultados de la empresa. Y lo mismo con LGTBI. Trabajamos a nivel internacional, tenemos un network muy activo, liderado por nuestro equipo de Alemania, donde ya llevan más años trabajando con esta dimensión y junto con ellos estamos empezando ya a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ser toda la compañía aliados para que cualquier persona, sea cual sea su orientación, pueda tener cabida en esta compañía. En definitiva, queremos, como dice en esa frase tan fantástica, queremos que la diversidad no solo sea diversidad, sino también que fomentemos la inclusión y lleguemos a tener un sentido de pertenencia claro en la compañía. Hay una frase que me gusta muchísimo, seguro que la habéis oído, y en inglés suena fenomenal, pero trataré de traducirla, que es la diversidad es que te inviten a formar parte de una fiesta. La inclusión es que además te saquen a bailar y el sentido de pertenencia es que además seas capaz de bailar como si nadie te estuviera mirando. Pues este es nuestro objetivo como compañía, que nuestras personas, las personas que están dentro, sea cual sea su diferencia, esta diferencia se positivice y puedan estar bailando como si nadie les estuviera mirando.